A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el 5 de abril del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presentó ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo diario. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos con nuestro informe técnico diario en el índice MSCI Call Cap, que después de 7 jornadas en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 1,180 puntos. Este nivel que vemos en esta zona, antes nivel de soporte, ahora sería una zona de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1,080 puntos. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte técnico diario demarcado en los 32,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 36,000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece bajista. La acción de BHI, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, conserva como nivel de soporte técnico los 195 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 240 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción de Celsia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 3,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría demarcada en los 2,900 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene como nivel de resistencia técnico los 3,100 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 2,900 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia bajista. Continuamos con nuestro informe en la acción de Corki Colombiana Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en los 12,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 10,500 pesos. Para este marco de tiempo, conserva una tendencia lateral. La acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, y establece como resistencia técnica los 2,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 2,400 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. Esto cástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de ETB, que sigue conservando como soporte técnico diario los 106 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 125 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 1,450 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 1,600 pesos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia bajista. La acción del Grupo Olívar, que mantiene como resistencia técnica diario los 63,000 pesos. Este último nivel también se ajusta a su promedio móvil de 200 días, y un soporte técnico cercano a los 55,000 pesos. Esto cástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 8,400 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 9,700 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. Esto cástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Continuamos con la acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica diaria los 43,000 pesos, que sería la parte superior de su estructura. El activo estaría tratando de consolidar una secuencia de máximos y mínimos mayores, pero para que ésta tome relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los 43,000 pesos. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 35,800 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, continúa con el desplazamiento lateral. Esto cástico ubicado a niveles de sobrecompra. La acción de ISA, elaborando velas tipo Doji, ajustada a su primera resistencia cercana a los 15,900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 14,400 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 2,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 2,350 pesos. Esto cástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, se conserva un desplazamiento lateral. La acción del grupo Nutresa, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 49,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 59,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, estocástico muy cercano a niveles de sobrecompra, mantiene como resistencia técnica diaria los 600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y estaría ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría demarcado en los 520 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, elaborando una vela tipo Peonza, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 30,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ante el nivel de soporte, ahora sería una resistencia. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 28,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Cementos Argos, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 2,650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 2,100 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Aldavivienda, que mantiene como resistencia técnica diaria los 24,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 21,500 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia bajista. Proseguimos con este informe técnico diario en la acción de Preferencia del Grupo Argos, que conserva como resistencia técnica los 6,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 5,500 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva, resistencia técnica ubicada en los 11,500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 10,100 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia bajista. La acción de Promigas, que mantiene como soporte técnico diario los 4,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 4,380 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Finalizamos con nuestro informe técnico diario en la acción de Terpel, que sigue conservando como soporte técnico los 7,500 pesos, que sería la parte inferior de su estructura, y una resistencia técnica demarcada en los 8,500 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico estarían ubicadas en niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo, su desplazamiento permanece lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.